buenas tardes amigos el día de hoy les voy a hacer otro nuevo vídeo a este canal voy a preparar este viste a la mexicana aquí tengo medio kilo de carne o cebollas 10 papas 5 jitomates y nada más le voy a echar un chile canario un chile manzano nada más le voy a echar uno porque este sí pica y tengo el aceite acá tengo el aceite para echarle hacerlo primero voy a cortar el jitomate voy a pelar las papas los tengo que pelar así para que no no estén saliendo las cáscaras al momento de que ya los voy a servir pues ya las papas ya están listas ahora los voy a cortar en trocitos así para que en delgados para que se cuezan rápido ya voy terminando de cortar esto las papas ahora voy a cortar el jitomate así el rebanado pues de esta manera amigos pues ya voy terminando de cortar los jitomates ya luego la cebolla así en rebanado porque esto cuando se va a cocer se va a estar derretiendo y ya la cebolla igual la cebolla igual la cebolla igual la en rebanadas también tengo que cortar la colita y ya corté todo en la papa y ya corté todo en la papa La cebolla y el tomate Ahora voy a cortar el canario Pero nada más le voy a echar uno Porque ese sí pica Y le dejo esta venita Porque eso se pica Y como pues Mis hijos pues no pueden comer así cosas Así picoso Entonces no le echo esto Y nada más le echo Lo de la orilla Esto y esto lo voy a echar igual Yo voy a poner mi cazuela Para que se fría Para que se caliente el aceite Pues bueno amigos le voy a echar el aceite Y ya se va calentando Se va calentando el aceite Y ahorita ya voy a echar los La carne Pues bueno esta carne es así Así de grande Este Teóropos Lo mataron acá Yo compré un kilo Entonces yo tengo que Cortarlo por trozos Para que así se cueza mejor Así por pedacitos Para que al momento De servirlo No me va a costar Ahora Ya tengo todo lo que voy a echar A la carne Ya corte mi carne Y ahorita le voy a Le voy a echar el En el sartén En la cazuela Pues ahora ya le voy a echar La carne A la cazuela Porque ya se calentó el aceite Pues ahora tengo que esperar A que se cueza la carne Que se fría bien 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 Y ya Que esté cocido Y ya le voy a echar La Los quito macos La cebolla Y el chile Pues ahora le voy a echar La papa Porque esto Tarda y se cuece Se va cociendo Junto con la carne Ya el jitomate Y el La cebolla Y el chile Pues ese ya Va al último Porque ese ya se cuece Más rápido Entonces estos Ya se van cociendo Igual Porque un poquito Antes puse la carne Para que se cueza más Y ahora Ahorita voy a echar Le eché la papa Y ya se va cociendo Con la papa Así se van cociendo Pues eso ya está cocido Ya está cocido La papa Miren Lo aplazo así con la cuchara Y ya está suavecito Ahora le voy a echar La cebolla Entonces esto ya se está Resecando un poco Le voy a echar El jitomate Y ya va a soltar El juguito del jitomate Ya conforme se va cociendo El jitomate Así va soltando El jugo Y ya Se va cociendo más Y ahorita Le voy a echar La sal Le voy a echar La sal Bien Unos minutos Y a ver si ya está cocido Ya va a estar Pues bueno Pues la comida Ya está cocida Ya lo voy a quitar Mira De esta forma quedó El bistec Con papas Pues ahora me voy a servir Porque este ya está cocido Así quedó Así quedó Mi Mi carne De esta manera quedó Pues ahora ya Voy a empezar a comer Porque mi bistec Pues ya está Pues bueno amigos Pues esto fue Todo Todo por hoy Espero que se Suscriban Comenten Compartan el video Y Eso fue Eso fue Todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Amigos No se les olvide Suscribirse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!